Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del planeta, un saludo a aquel que me está sacando en este momento el dedo, a nuestros buenos amigos que están al otro lado, a nuestros amigos de la Yeke Yeke, se deshacen en comentarios y se deshacen también en señales hacia su servidor, pero no importa, es igual que los adversarios, todo el tiempo haciendo muecas. Amigos míos, es un gusto saludarles y llevarles a todos ustedes un tema más, el cual quiero decirle y anunciarle desde ya que lo hemos dicho con anterioridad, este estudio lo hicimos hace mucho tiempo, pero como estamos grabando las cosas y las estamos subiendo al canal de YouTube, para que toda la gente pueda ver y ya no solo escuchar. Llegó el momento de ayudarle y entrarle de patada al pecho, como le diría el buen salvadoreño, a los más desprotegidos. Hoy la radio se ve, ¿verdad, don Gucho? Hoy la radio no se escucha, la radio, la Choli TV, se ve. Amigo mío, vamos a un tema más, como lo diría al principio. He tenido que irme a los documentos, a los textos y he estado toda la mañana sacando textos y metiendo textos para llevarles a ustedes este espacio. La gente lo pidió, gracias a todos aquellos que me escriben a donguicho961.com y que dan siempre el aporte tan necesario para todos, para llevárselos a través de la cámara, en el planeta, porque hay mucha gente conectada en todo el planeta Tierra. Un saludo a la gente de Nueva York. Vamos a analizar el documento en el cual hemos trabajado con los amigos de don Gucho. Todos estos documentos en rueda de amigos estamos trabajándolo día con día. Hemos llegado a la conclusión de que el salvadoreño tiene su propio lenguaje. Hablábamos con anterioridad en los otros capítulos, en los otros episodios, del macho salvadoreño. De qué es lo que hace, cómo se comporta o cómo debería de ser. Amigos míos, vamos entonces al tema de hoy. Un tema que lo tocamos, pero no deja de dar risa. No deja de llenarnos de alegría, porque a más de algunos lo vamos a mencionar. A más de algunos que están detrás de los 600 que están detrás ya de esta cámara, lo vamos a mencionar. Los apodos, motes, seudónimos o sobrenombres son adjetivos calificativos que se usan para nombrar a alguien. Usando el nombre de otra persona, lugar o cosa en forma cómica o satírica. El uso de apodos en nuestro país, si no me equivoco, está entrando en este momento el torcido con tremenda guata que me está trayendo. Se mete en cámara, pero bueno, no importa. El uso de los apodos en nuestro país, en El Salvador, es frecuente y no es exclusivo de ninguna clase social. No queremos decir que la clase alta del país no lo tiene. Claro que sí, sabemos que muchos tienen ese apodo. Se lo agradecemos, muchas gracias nuevamente. No me importa ser redundante. Me han traído el cafecito. Con permiso, por favor. Si quieren, me queman el hocico con el café. Quiero agradecerle, mi estimado, por traer el agua hirviendo. Como siempre, si salgo jetudo, es porque me acabo de quemar el hocico. En qué ciudad, pueblo, colonia, barrio, cantón o cacerío de El Salvador, no hay un seco, un gordo, un chele, un negro, un enano, un cholco, un peludo o un cabezón. Y entre las mujeres, en qué escuela o colegio no había una nalgona, una chichuda, una trompuda, una colocha, una quiebra catres y así sucesivamente. Hay apodos simples y sencillos, y hay aquellos en los que están conjugados la gracia, sabor y picardía del salvadoreño. Aquí les van algunos, obviamente, para saber si ustedes saben perfectamente de quién estoy hablando. Dejen de estarme haciendo señas, por favor, a todos ustedes. Les pido que presten atención. Ahí vamos. Vamos con los apodos masculinos. Preste atención. Si usted sale mencionado, es pura coincidencia. Chancaca, ojos de uva, cachanflaca, chiva vieja, pedo de barco, eruto de tren, momia azteca. Le pido, por favor, al bayunco que está haciendo eso, que se esté quieto. Este es un documento completamente serio. Gato tísico, sinconomiayo, el mismo chimadita. Este apodo me da... Me deja mucho en qué pensar. La iguanaba, la carechucho, las cinco palas doce, la torroploca, la florinda, la gallinita asada, la soguille tierra, la tumba maridos. ¿Cuántas de ustedes se han convertido en eso últimamente? La popeye, la chiche de vaca, la mujer del pueblo, la tepesco a gatas, la cosa de oro, la melcocha, la peretete, lora de iglesia, la camándula, la tol de lote, la yo no fui, la guarapelona, la carcajada de burro. ¿Ha escuchado usted a la carcajada de burro? Ya se imagina cómo son las carcajadas de burro. Esa cipota que tiene la boca algo grande. La viaje de agua. La misma sirena de Apulo. La mamá de Tarzán. La mamá de Tarzán es la típica señora o la típica reina del hogar que manda en la familia. ¿A quién hay que preguntarle? A la mamá de Tarzán. ¿Con quién anda aquel con la cara de chucho? Seca, bereca, nariz de manteca. La cuatro ojos. La mamá Lola. La cuerpo de regia. La nariz de nuégado. La vitola. La trompecuche. La loca Amparo. La esponja. La popotitos. La doble ancho. La cocolizo. La cuerpo de batalla. La cuerpo de parado. La cara pálida. La pelo de tusa. La cinquera. La pata de hombre. Apodos femeninos. Que siguen dando de qué hablar. Quiero agradecer a las 700 gentes que están ya detrás. De esta cámara. Y seguimos avanzando en el documento. Amigo mío. Espero no estar riendo ninguna susceptibilidad. Pido desde ya disculpas a todos ustedes. ¿Y a usted alguna vez tu apodo, don Richard? No se lo voy a revelar en este momento. ¡Ah, no! Saludos para la matraca, la pata de horqueta, la cataplum, la ojito de engaña 20, cuerpo de sapo, la boca de mero. Seguimos con los apodos femeninos. La licuadora, la billete de amil, la sorbete de acuiz, la gallina culeca, la pescuezuda, la timba de cuche, la cara de mosquita muerta. ¿Cuántas de ustedes no se convierten en ese apodo? En la cara de mosquita muerta. Y ya me agarra el tembeleque. ¿Por qué? Porque entro en euforia. Cuando se excita, se empieza a mover ustedes. Cuando me excito, me muevo. Ya vi lo. Peligroso, por favor. Tenga cuidado. Ya lo tenemos medido. La vispalopa, la cotorra, la yegua miona, hurraca, la gata de cura, la pasapalos, la devoradora de hombres, la moco duro, de esa cipota seca, tiesa, que no... Paqueta, la matazapos, la divina garza, esa mujer que camina y que se la cree de a mil, la pescuezo de violín, pescuezo de violín, picha seca, picha seca así con el pescuezo largo, ¿no? Es correcto. Cachetes de marrana, tuca, cangreja lechosa, marielo guardia, la chucha giotosa, la matagüey, la cula de hierro, así lo dice el documento, la huevos tula, la tula huevo, la pechetrina, la vitola, la animalota, patas de chonte, juana cabulla, burra prieta, mentira fina, la pichicha, la nalga contenta. Es la que se mueve, imagino una de chanalgona, así que se mueve, ¿no? La nalga contenta, la burra asustada. Este es el apodo que más me trae recuerdos a mí. ¿Alguna novia que haya tenido con apodo usted? La burra asustada. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, y la carechuchu. Era así, algo bocuda, ¿no? Trompuda, me imagino. La burra asustada, la cucharada de mosco, dice aquí, la catalnica, las patas de alicate, también me acuerdo de alguien, la salchichera. ¿Qué es la mamá de en día chorizo, me imagino, no? Le pido, por favor, que no me haga reír, porque el documento... No, yo sé que es serio, yo sé que es serio, pues, pero digo... La pan sin sal, la chuchacuta, la piñata, la ijevarni... Ijevarni, pobrecita, a bichas, ¿qué le decían ijevarni? La rana de plástico, la carevíbora, la candela chorreada, la rubia oxigenada, la mico goloso, la potranca seca, tafetán de albarda, toalla mojada, la chisme caliente, la yugo al revés, la noche sin luna, la lora en tabla, las nalgas de pastilla, las zapatos de vieja, la pícara, la iguana panzona, la cuerpo de ballena, y así, sucesivamente, puede ponerle los apodos que usted quiera. El salvadoreño se caracteriza por ponerle apodo a lo que sea, hemos escuchado apodos masculinos y apodos femeninos. Mire, y hay momentos en los que el apodo se convierte casi en el nombre propio, ¿se ha fijado? Es correcto, ya no le dicen, estoy viendo un elemento que me llamó la atención, si ven que... Distrae, le viran los ojos. Que me viran los ojos es porque vi un elemento, los apodos, motes, seudónimos, sobrenombres, son adjetivos, calificativos, que se usan para nombrar a alguien usando el nombre de otra persona, lugar o cosa, en forma cómica, satírica, y a veces, hasta con el nombre propio. Díganos, ¿cómo le decían a usted, hombre? No, no le voy a decir. ¿Pero era chistoso o era feo? Era más o menos. Un saludo para mi buen amigo Sanate, el Tengereche, Chorro de Humo, Mica Polviada, León Congiote, apodos masculinos, porque me acaban de decir que no se escucharon bien los apodos masculinos. Voy a repetirlos rápidamente. El Carepija, Semita Pacha, Tio Lolo, Boca de Jaiba, Requesón, Tengereche, Tortepito, Sopechufle, León Congiote, Chuchoseco, Micocerio, Arrocito, Pulmonía Doble, Sushi, Guinello de Seda, Pleito de Perro, Minuta de Pupú, aquí dice aquí. Minuta de Pupú. Ese sí es feo. Ese sí es con odio, ese apodo. Ese apodo es completamente con odio. Dientes de Lote Loco, Tufito Fundillo, Tanatada de Años, Pollo con Soco, Boca y Bagre. El Boque Bagre, el Ceteco, Cinqueyuca, Lomecuca, y así avanza el documento con los apodos de hombre. Pérez Melara o Mela Pará, como dice aquí el documento. Piojillo, Pico Eliendre, Cálculo, Sereguete, Cura con Rabia, Calígula, Caifás, Maruca, Almenpena, PR, PL, y así sucesivamente. Quiero saludar infinitamente a la carechucho. ¿Y cuál fue la otra que le dije? Voy a irme al documento femenino. La burra asustada. Ha sido un gusto, amigos míos, haber estado con ustedes y llevarle, como digo, a todo el pueblo salvadoreño y a la misma nación, este documento. Un documento que se convierte en un tema más. Quiero despedirme, no sin antes desearles a todos ustedes que pasen un feliz fin de semana y que Dios los socorra en el mismo. Pórtense bien y si se van a portar mal, inviten. Ojo, ojo con lo que suben a las redes sociales. Tengan mucho cuidado. Amigos míos, hasta la próxima si Dios así lo quiere. Saludos nuevamente a la carechucho y a la burra asustada. Siempre las recuerdo, las llevo en mi corazón. Me voy, no sin antes decirle a todos ustedes, Dios bendiga a la tierra cuscapreca. Ha sido un gusto haber estado. Hasta la próxima.